El pasado 7 de enero, a los 71 años, falleció el actor Edgardo Román, un hombre que fue protagonista en la historia del teatro, el cine y la televisión colombiana. Una verdadera leyenda de la actuación. Hoy lo recordamos con sus colegas y amigos. Fue un hombre con un empeño, una entrega, una humildad. De esas personas, de las cuales uno puede decir que para llegar a ser un gran actor, necesariamente se necesita ser una persona con convicciones. Y Edgardo las tenía. El humano que para mí se me volvió siempre entrañable, siempre era como un gusto encontrarse con él. Era un gran actor, un hombre generoso en la escena. Por algo fue profesor, fue maestro de muchos, muchos alumnos, pasaron por sus manos. Edgardo inició en la actuación muy joven y gracias a su talento, pronto se convirtió en uno de los mejores artistas dramáticos de nuestro país. No, esas son chismes de la posición. Yo solo quiero salir con una. Su trayectoria superó cuatro décadas y participó en más de 80 producciones. Era un actor, voy a decirlo de alguna manera, era un actor cordial. Era un actor con el que la gente se sentía completamente identificado con la realidad de los personajes que interpretaban. Era un actor único en su especie. Engrandeció este oficio, disciplinado y serio en lo que hacía. Un poco loco como muchos de nosotros los actores, pero ante todo es alguien digno de recordar y que dejó una huella muy grande aquí en nuestra televisión y en el cine. Cualquier personaje que él hacía o resulta inolvidable. ¿Cuántas tareas he abandonado para venir a ocupar el sitio de la defensa? Hay un personaje de él como Jorge Luis el Gaitán. Yo creo que para llegar a la interpretación de la calidad, de esa calidad, pues hay que tener mucho escenario, mucho piso. Alguien que engrandecía lo que tocaba. Es un ícono, es un ícono de la televisión nacional y del cine nacional. Por eso, pues, por el trabajo que hizo, por eso lo considero un ícono nacional. Edgardo Román, además de ser una eminencia en la actuación, fue un ser humano ejemplar, que hizo las veces de madre y padre de sus amados Julián y Liliana, de quienes siempre se sintió absolutamente orgulloso. También fue un abuelo inigualable. Siempre le tuve mucha admiración como ser humano, porque fue un hombre guerrero que levantó a esos hijos, les enseñó los valores, hizo personas tan maravillosas como Liliana y como Julián, que es un ser humano que además de su inteligencia y su talento es de una calidad y de un sentido de humor y una inteligencia única. Siempre lo admiré por lo que yo percibí, que era como papá. Que además creo que no solo fue papá de Julián y Liliana, creo que fue papá de mucha gente. Otra de las grandes pasiones de este ícono de la actuación fue la pedagogía. Y a través de su fundación, Academia Actuemos, acompañó y guió el proceso de aquellos que quisieron formarse como actores. Siempre estuvo pendiente de cada uno de sus pupilos, de cada uno de sus estudiantes. Fue un guía, fue un maestro. Él siempre decía que hay que actuar con verdad. Todas sus enseñanzas seguirán. Creo que el mejor homenaje es que todos podamos seguir repartiendo esa semilla que él nos dejó. Alguna vez me invitó a un espectáculo de improvisación que hacía con sus estudiantes. Y él mismo improvisaba con ellos. Yo creo que le conmovía mucho ver a sus estudiantes. Les explico que genuinamente se sorprendía, impulsaba esa creación que cada uno de sus estudiantes tenía. Se sorprendía genuinamente. Gracias por su generosidad y sabiduría. Y por el privilegio de haberlo tenido en algún momento como maestro y amigo. Hoy honramos su gran trayectoria actoral y su vida al gran, al único, al profesional, al ser humano, Edgardo Román. Un bravísimo, por favor. Muchas gracias. Maestro. ¡Bravísimo! Esto es para usted, con todo el amor y el respeto posible. Muchas gracias. De verdad, muy amables. Toda la admiración, maestro. Unas palabras. A ver qué, se queda uno sin palabras porque uno no hace este trabajo para ser galardonado. Y sin embargo aparecen estos premios y estas condecoraciones que de alguna manera lo hacen mirar. Que sí trasciende, que sí se puede hacer algo que deje una huella. Lo vamos a seguir recordando durante mucho tiempo, precisamente porque es un ícone. Vamos a encontrar sus películas. Las películas son definitivamente como el álbum familiar de nuestro país. Siempre vamos a encontrarlo en algún momento de su vida, de la etapa de su vida como actor. Y pues ahí lo vamos a recordar como el gran actor que fue. Los alumnos que tuvo lo van a recordar como el gran maestro que fue. Como un gran compañero, como una persona muy entregada al escenario, como un sujeto dispuesto a, digamos, a entregar lo mejor dentro de una actuación. Un sujeto con convicciones, un actor con formación, un actor con inquietudes y siempre con esa necesidad de seguir experimentando y seguir encontrando más medios para expresarse. Para su suerte y la nuestra, Edgardo no se ha ido. Se fue él corporalmente. Pero todo su patrimonio, de su talento y de todo su trabajo, por fortuna todavía queda. Y lo podemos tener, ver y aprender de él a través de todos esos materiales que, como estaba hablando antes, como el cine y la televisión, hay muchas posibilidades. No sé que tantas cosas de teatro estén grabadas, pero seguramente deben haber muchas. Se debe recordar como alguien que decidió desde muy temprana edad este camino del arte, de la actuación. Como alguien entregado a eso, convencido de que es un proyecto de vida que es digno seguir. Y bueno, fundamentalmente eso, en eso se destacaba de una manera muy particular. Un abrazo enorme siempre para Carlos. Bravísimo Eterno para el gran e inolvidable Edgardo Román.